Efectuaremos. Para ello, primero buscamos o agrupamos los que son positivos. A ver, el 11, porque acá invisible hay un más, otro, aquí un más 13, otro positivo por acá. Bien, esos positivos entonces sumamos, sería 11 más 13 más 3, resulta 27. Vamos colocando acá 27. Ahora, los negativos, menos 4, menos 2 y menos 6. Cuando tienen signos iguales, se suman los números, o sea, 4 más 2 sería 6, y 6 más 6, 12, y se coloca el signo que todos ellos tenían, que es el menos. 27 menos 12 resulta 15. Esta es una resta simple, ¿verdad? Pero imaginemos que estuviera así. Si fuera así esta resta, signos diferentes, los números se restan y pones signo del mayor, no lo olvides. En este caso, entonces resultó 15. Respuesta final. ¡Gracias! Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.